buenas tardes buenos días bueno depende del horario en el que ustedes estén mirando este vídeo el día de hoy hola hola cómo se encuentran yo espero que se encuentren bien como son buenos mis mejores deseos para ustedes vamos a comenzar con la lectura el día de hoy para canalizar esas energías de esa persona de tu interés recuerden que pueden traerlo a la mente piensen en esa persona recuerden un momento donde estaban juntos donde eran felices o si están todavía juntos bueno claro recuerden un momento hermoso tráiganlo a su mente digan su nombre en voz alta en voz baja esto bueno para que las energías fluyan de mejor manera recuerden que son vídeos colectivos generales para todo el mundo no va a resonar con todos porque bueno eso sería imposible lecturas para almas llamas personas especiales y para ex también muchísimas gracias a todos y a todas por suscribirse por dejar sus comentarios me gusta por todo gracias muchísimas gracias no saben yo nunca me imaginé que este canal fuera a crecer tan rápido de verdad yo tenía bastante bueno miedo cuando comencé esto aquí por las redes porque todo esto es nuevo para mí todo lo sobre la tecnología es nuevo para mí yo tengo haciendo muchos años este trabajo pero nunca me había metido en esto de la tecnología del internet de las redes y bueno que es una sensación muy hermosa saber que hay personas detrás de esa cámara esperando a que tú subas un vídeo esperando a que bueno tu trabajo sea realizado para verlo muchas gracias miren de verdad les agradezco y sigan dejando sus comentarios sigan dejando ahí sus sus me gusta suscríbanse vayan a todos mis canales miren pueden ir a tiktok pueden ir también a instagram y a facebook ahí tengo vídeos hermosos aunque son vídeos cortos de un minuto pero muy fuertes con mensajes muy muy directos el día de hoy le vamos a hacer una pregunta al tarot a mis guías y a los ángeles sobre esa persona de tu interés esa personita especial que en bueno no te deja tranquila o tranquilo no la puede sacar de tu cabeza por más que lo intenta sigue y sigue ahí tan vivo como siempre aunque pase el tiempo no puedes olvidarle una conexión muy fuerte que todavía se siente ahí en el aire así es que vamos a ver bueno vamos a preguntarle al tarot qué viene para ti y esta persona especial pero nos vamos a adelantar en el tiempo vamos a ver qué va a pasar contigo y con esta persona de tu interés en el mes de abril el mes que nos viene que casi ya vamos a terminar vamos a ver qué va a pasar en el mes de abril con esta persona de tu interés veamos qué es lo que aquí como mensaje para todos ustedes veamos 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 que hay aquí para ustedes mira para empezar me dice que esta persona de tu interés es una persona con mucha conexión hacia hacia el universo hacia dios tiene sus propias creencias una persona muy religiosa que creen todo esto del universo que creen las energías que creen todo lo que se refiere a conexiones ustedes definitivamente porque para mí el dos de copas es conexiones de almas gemelas personas que vienen de vidas pasadas relaciones protegidas relaciones que sí o sí van a estar juntos al final del día estas relaciones de almas gemelas bueno son un poco difícil de unir pero cuando se unen son intensas son fuertes se aman con mucha pasión relaciones íntimas con mucha fuerza con mucho fuego eso es lo que es esta tirada es para almas gemelas que así que vamos a comenzar me dicen a mí que en un pasado esta persona ofreció pero ofreció lo que tenía no pudo ofrecer más lo que él tenía o ella tenía me dice que a pesar de que esta persona es una persona muy centrada con los pies muy bien puestos en la tierra sabe lo que quiere y hacia dónde va bueno no pudo ofrecerte más que una relación así como la vivieron en ese momento quería ofrecerte el mundo entero quería hacer muchas cosas por ti dártelo todo pero me dice que no pudo es como si algo o alguien le tuviera así es que vamos a ver qué es lo que le detuvo a esta persona porque esta persona me habla de que lo detuvieron está detenida o detenido hay algo que lo detiene me dice aquí que es una persona que bueno sabe que tú le estás esperando me dice yo sé que tú me estás esperando sé que estás ahí esperando a que yo envíe un mensaje a que me contacte aunque hayan pasado meses quizás quizás años para la mayoría esta energía me dice sé que me estás esperando sé que todavía me amas sé que tienes sentimientos por mí recuerdas todos esos sueños que teníamos recuerdas todas esas promesas todas esas cosas que hablamos de un futuro juntos bueno todas esas cosas yo todavía las tengo en mi mente no las puedo olvidar eres una persona muy especial en mi vida es muy difícil soltarte muy difícil olvidarte una conexión muy fuerte que siento y todo esto bueno todo me gusta de ti me dice eres una mujer muy productiva inteligente u hombre ok me dice eres una persona hombre o mujer disculpen esto es para cualquier sexo hombre o mujer bueno me dice que eres un hombre o una mujer muy productiva muy inteligente independiente pero algo que le gusta mucho de ti es que sabes escuchar eres muy comprensivo o comprensiva y dice que todo eso fue algo que bueno le encantó cuando él te conoció te ve como bueno lo mejor que llegó a su vida esta persona te idealiza demasiado guau mira me dice pase lo que pase no quiero que olvides que te amo que estoy esperando el momento para ofrecerte mi copa para ir y buscarte y decirte que todos estos sentimientos por ti están aquí que eres el amor de mi vida siento aún esa conexión entre tú y yo no puedo soltarte no puedo olvidarte me dice que ha hecho muchas cosas incluso me dice que ya ha pasado tiempo y aún así con todo ese tiempo que ha pasado no puede olvidarte no puede soltarte no puede soltarte dice que te sueña que te piensa que incluso hay momentos donde bueno cosas especiales que me habla de que escucha una canción y resulta que esa canción bueno era una de las canciones favoritas de ustedes o te recuerda con ciertas canciones mucha tristeza siente esta persona por no poder estar a tu lado porque sabe que la estás esperando sabe que lo estás o la estás esperando pero esta persona necesita que algo cambie en esta situación para poder acercarse a ti algo necesita que algo cambie hay muchas tristezas y penas en esta persona cosas que no puede solucionar me dice que se siente muy triste solo sola esto a raíz de que esta persona se encuentra en otra relación me dice que esta persona se encuentra con otra pareja es por eso que se siente triste no puede estar a tu lado porque esta persona con la que se encuentra bueno no lo suelta o no la suelta me dice que primero para acercarse a ti para comenzar algo contigo primero necesita terminar y solucionar todo lo que tiene con esta pareja con la que se encuentra mira a mí me dice que esa energía fue quien bloqueó porque veo bloqueos no hay comunicación para una minoría solo veo muy poca comunicación fue esta persona de tu interés quien decidió alejarse quien puso los bloqueos quien dejó de contestar o de enviar mensajes esto a raíz de esta otra pareja tuvo que tomar una decisión me quedo contigo o me quedo con esta pareja que tengo acá y bueno esta esta energía decidió quedarse con la seguridad de esta otra pareja no te escogió a ti sino escogió a esta otra energía él quiere comenzar algo él o ella quiere comenzar algo nuevo contigo pero primero necesita terminar esto con esta persona para poder bueno entonces ir a tu encuentro ir a tu lado comenzar de nuevo como antes porque ustedes dejaron muchos sueños sin concluir ahí hay muchas cosas que todavía tienen en mente o que tenían en mente por lograr me dice que el día que vaya contigo quiere estar mira en equilibrio en equilibrio en equilibrio con que contigo pero también con esta persona me dice que primero tiene que ajustar algunas cosas con esta pareja para poder buscarte no quiere ser no quiere ser injusto ni contigo ni con esta energía quiere ser justo y bueno al dejar esta persona o esta energía quiere hacer las cosas bien no quiere hacer las cosas así digamos así sin pensarlo al melanzo no esta persona es una persona muy madura y quiere hacer las cosas bien la conexión que hay entre ustedes es una conexión de almas gemelas pero me habla de una sexualidad muy fuerte que ustedes tenían muy intensa momentos pasionales muy muy hermosos que esta persona no puede olvidar está muy atado a ti pero también tiene una atadura a esta persona solo que la atadura que tiene contigo es de amor y la atadura que tiene con esta pareja es solo por compromisos por estabilidad porque tiene que solucionar muchas cosas aquí atrás de él para poder comenzar contigo tiene que tomar una decisión me dice estoy entre dos caminos tengo que tomar una decisión y no es fácil porque quiero ser equilibrado equilibrada quiero ser justo justa con las dos partes por eso es que le cuesta tanto trabajo porque él habla de justicia de ser digámoslo así parejo con las dos situaciones perdón esta persona tiene todo absolutamente todo para estar a tu lado solamente que la decisión la tiene él aquí nadie puede decidir más que esta persona también me habla de que tú has perdido un poco la confianza en esta persona porque porque tú dices no ese fue no me dijo nada me bloqueó ni siquiera me envió un mensaje o sea ni siquiera me da la cara donde yo bueno pueda pueda decir algo está pasando va a regresar pero no esta persona simplemente se alejó se fue y mira no sé nada de él o de ella por eso es que yo ya no confío en él o en ella pero aquí va a haber un cambio aquí va a haber un movimiento movimiento que va a hacer esta persona para acercarse a ti porque porque tengo junto a la carta del mundo la carta del diablo donde estas dos cartas para mí juntas significa tienes que hacer un cambio tienes que comenzar a mover tus fichas es sí o sí lo van a obligar o la van a obligar la vida a tomar una decisión porque no puede estar así entre dos situaciones mira esta energía se alejó sabes por qué tiene otra persona pero parece que esta persona su pareja se enteró de que existía alguien más y fue por eso que esta persona mira prácticamente salió huyendo porque esta pareja le encontró mensajes de texto le encontró cosas que no tenía que haber encontrado entonces fue ahí que hubo un problema y esta persona tuvo que alejarse de tu lado es lo que me dice aquí veo muy muy marcado aquí el signo de libra el signo de tauro el signo de géminis leo también escorpión pero esto es sólo lo que yo veo no tiene que ser precisamente para esos signos necesita tomar decisiones mira en esta lectura sólo me habla de tiempo necesito decidirme estoy entre dos caminos no puedo soltar no sé qué hacer esta persona de verdad se encuentra en esta situación porque él o ella mismo se puso ahí nadie lo puso ahí solito se enredó me dicen solito bueno teniendo esta energía que esta pareja te buscó a ti o me dice que tal vez no te buscó pero fue algo que se dio y las cosas se fueron dando y dando y dando y con el tiempo se enamoraron pero esta persona se encuentra en esta situación ahora bueno porque él o ella misma se lo buscó aquí nadie le impuso nada a nadie por eso es que esta persona dice pero por qué sufro por qué esto por qué aquello bueno porque él mismo ella misma se puso en esta situación aquí si tú ves esta persona puede zafarse de aquí puede salir inmediatamente cuando quiera pero no lo hace solamente se la pasa ahí este quejándose y sin saber qué hacer pensando qué hacer pero nada que hace vamos a leer el final del mazo para terminar esta hermosa lectura amigos tenemos aquí mira él me dice voy a regresar vengo a buscarte tengo pensado hacer algo con respecto a este movimiento y a esto de decisión de dos situaciones esta persona me está diciendo aquí muy claro estoy pensando muy seriamente en tomar mis cosas e irme a buscarte mira esta persona pronto va a buscarte tal vez quiera hablarte quiera saber de ti quiere saber cómo estás cómo ha sido de tu vida pero esta persona bueno esta persona va a salir a tu encuentro va a salir a buscarte tiene muchas cosas que contarte mira me dice que ya han pasado meses incluso para muchos más de un año en el que no han sabido nada de esta persona pero esta energía quería que las cosas con su pareja como que se normalizarán se tranquilizarán para bueno comenzar a hacer algún movimiento e ir hacia tu búsqueda muchos de ustedes van a tener contacto con esta persona en este mes de abril muchos la mayoría lo que sea un pequeño mensaje una cosa de que puede que te vaya a buscar a tu trabajo pero esa energía está haciendo muchos cambios para acercarse a ti wow me encanta esta lectura esto es lo que va a pasar en el mes de abril para ustedes esta persona va a buscarles muchos van a tener contacto con esta persona y vamos bueno a ver lo que tiene para ustedes el oráculo consúltalo con los ángeles como un mensaje del día vamos a ver qué es lo que este hermoso oráculo tiene para ustedes me encantan los oráculos saben son mensajes muy fuertes muy profundos de verdad a veces uno necesita un mensaje necesita un consejo y bueno estos oráculos son bueno divinos para eso para este tipo de situaciones vamos a ver lo que este hermoso oráculo tiene como mensaje para todos y todas el día de hoy espero que se vea el ángel del amor amar es decirle sí a la vida cada vez que tengas ocasión de amar lánzate porque el amor es la única razón para vivir si mirar las cosas con los ojos del amor la las transformarás esta carta trata de que amar es decirle sí a la vida pero no sólo habla amor de carne amor de humano sino amar a todos a los animales la naturaleza amar a tu familia todo lo que sea con respecto a sentir amor bueno eso es vivir la vida se trata de amar dicen que cada vez que tengas oportunidad de amar ama incluso una mascota un extraño alguien que ves por la calle debes de amar a todas las personas así como tú quisieras que te amaran bueno así debes de amar tú también lánzate el amor es la única razón para vivir mira si tú de verdad ya no sientes que las cosas te van bien que las cosas no salen como tú quieres bueno recuerda que el amor es lo único que queda el amor mueve fronteras el amor mueve todo que así que la única razón para seguir vivo es el amor amar que tienes que amar que tienes que amar las cosas sin mirar a quien oa las personas sin mirar a quien vas a amar no escojas a este si amo ya este no no tienes que amar a todos por igual que hay seres humanos naturaleza en animales tienes que amar si miras las cosas con los ojos del amor las cosas se transformarán las cosas hechas y entregadas con amor bueno son lo mejor que hay porque recuerden que el amor es lo único que tenemos y que nos puede salvar de situaciones muy difíciles en nuestra vida así es que ese es el mensaje del oráculo consúltalo con los ángeles el ángel del amor para ustedes ese fue su mensaje para todos ustedes vamos a dejar esta hermosa y fuerte lectura aquí para ustedes el día de hoy recuerden que no es un adiós sino un hasta siempre cuídense mucho denle me gusta compartan dejen comentarios vayan a todas mis redes y bueno nos vemos en el siguiente vídeo recuerden perdón cuidarse nos vemos chao 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 no 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 no